¡Gracias! 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 El agua todo sucede como mal locuro, y a Jesús servir y ser de pie, y escuchar ante sus pies, tus palabras de amor. Amores, esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos guíes, Padre amado, que tú nos ayudes a seguir en tu centro, Señor, a nunca salir de ella. Ánganos una mujer virtuosa, que seamos un perfume grato para ti, Dios. Gracias te damos, porque si hoy estamos aquí, es porque tu amor y misericordia nos han permitido llegar a tu sangre. En el nombre de Cristo, tu amado, amén. Primeramente, saludar, detener este mensaje, saludar a todos, especialmente a las mujeres cristianas que tenemos hoy aquí, y futuras mujeres cristianas también. Quizás tengamos visitas hoy, que no hay ninguna decisión por el Señor, quizás también sean futuras mujeres. Queremos hablar de esas virtudes, no de todas, porque tendríamos que abarcar mucho tiempo, para hablar de todas las mujeres que aparecen en la vida. Vamos a resaltar algunas, se nos van a escapar muchas, porque miren que hay mujeres en la Biblia que hicieron proezas. Y están ahí para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una persona que se ponga en las manos del Señor. Nadie puede imaginar las cosas que Dios puede hacer cuando alguien dice, eme a ti, Señor. Que Dios trajo al hombre para comunión, para hacer grandes cosas juntos. El hombre no hace cosas, no hace proezas hoy, porque vive alejado de él. En Dios haremos proezas, dicen las Escrituras, y Él hoy hará a nuestros enemigos. Y a pesar del gran machismo que vemos en las Escrituras, en cuanto a las culturas, las Escrituras nos hablan de culturas que acompañaron al pueblo de Israel, y esas culturas, había machismo. La mujer era, cuesta a un lado. Y a pesar de eso, las Escrituras, al reflejar esas culturas, y la forma en que trataban a la mujer, reflejan cómo Dios, cómo Él trata a la mujer. Y Dios siempre tuvo un trato especial con la mujer. La cultura hebrea, al contrario de que muchos dicen, que también pone a un lado a la mujer, también la cultura hebrea exalta a la mujer. Y reconoce las cosas que Dios puede hacer en la vida de una mujer. Encontramos grandes mujeres en la vida. Mujeres que Dios usó, y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Tanto a mujeres como a hombres, de lo que Dios puede hacer. Hoy todo hay movimiento por los derechos de la mujer. No sé si ha notado, pero estoy seguro que sí. Que ha notado que hoy la mujer se ha dado cuenta, ya que ha estado a un lado, y que necesita tomar cosas que le pertenecen, inclusive cosas que hacen los hombres. Como ha estado marginada tanto tiempo, la mujer hoy necesita tomar todo el tiempo perdido, y hacer las cosas inclusive que le pertenecían, o le pertenecen a los hombres. Movimiento feminismo, grandemente hay hoy. Pero realmente, la verdadera esencia de la mujer, es ser de la manera que Dios lo hizo. A ellas. De tomar el papel justo que Dios quiere para ellas. No dejó de lograr y hacer cosas que no están en tu diseño. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Como decía el hermano, a su imagen y semejanza, lo creó. Y dejó al hombre solo allí. Le dijo, bueno, vamos a ver ahí qué es lo que te hace falta ahora. Y comenzó a buscar ayuda idónea. Si leemos allí en la Escritura, lo que comenzó a buscar ayuda idónea en los animales, en todo lo que aparecía, porque hacía falta, necesitaba algo. Y Dios es sabio. Dios lo hizo de esa manera, para que el hombre entendiera que necesita algo, que no es completo, que necesita un elemento para poder vivir. Por eso Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Después que el hombre se cansó de buscar y de buscar, encontró entonces la respuesta de Dios al él, dejarlo dormir en un sueño, o sea, en un sueño profundo. Y allí Dios entonces creó la ayuda. Noten que Dios hizo dormir al hombre, porque Dios quiere que la mujer que tengas a tu lado sea traída por él. La mejor persona que podemos tener a nuestro lado es alguien que ha sido traída por Dios y no que uno la busque. Porque se imaginan a Adán ahí tratando de decir, con los ojos abiertos, enseñándole al Señor, el Señor no así, de esta manera, el Señor porque trigueña, porque no me la da rubia, el Señor así, así, así. Deja que Dios haga. Y a veces Dios tiene que hacernos caer al hombre un sueño profundo para que Dios traiga lo que realmente necesitamos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Palabra también nos dice en 1 Pedro de los capítulos 5 verso 6 Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios y Él nos ensaltará cuando fuere en el tiempo. Hoy queremos ser ensaltados como un sinónimo de justicia. Una persona nos hace algo y nosotros queremos ver la venganza en él. Una persona vecino también señores, justicia. Y clamamos justicia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, hermano, que esa persona a la que clamamos venganza también es una persona creada por Dios y necesita la misericordia. Así que la palabra nos enseña aquí que de José con María aprender de su humildad. Si Dios ha puesto algo ha sido por la gracia. ¿Qué Dios ha puesto en nuestras manos hoy? Hay algo que Dios ha puesto en nuestras manos hoy. Levanta su mano si Dios ha puesto algo. Levanta su mano no es la pena. Dios ha puesto algo y su mano va a liberar. ¿Y por qué ha sido? Por la gracia de Dios. Una persona que tiene temor de Dios analiza lo que está escuchando. Verdad, Dios, que dice Dios de esto. Esa es una persona que tiene temor de Dios. Ra'at tuvo temor de Dios, fue salva, fue bendecida, ya está. Fue incluida en la lista de las personas de la geonomía de Cristo. Miren qué importante se llevó una persona que tenga que tenga Gracias por ver el video.